está penado Nick, saludos desde el estado de México gracias Alex, un saludo no hay justicia por el pueblo, que no haya paz para el gobierno, dice O.M. González está del nabo el internet de Telcel a ver Nickos, mañana le toca a Puebla es correcto, hay una imagen de una convocatoria para Puebla, para Guadalajara y para Monterrey saludos desde Omaja, Nebraska, dice Juan Carlos Montes, saludos hasta Estados Unidos robarte el wifi de Televisa no, no es tan sencillo ya rodearon las instalaciones probablemente vaya un poco la transmisión, seguramente debido a la cantidad de personas, ya sabemos cuando se congregan un número grande de personas en el mismo lugar, pues las redes se saturan están ya llamando a las asambleas para formarse va a dar inicio a la marcha ya en cuestión de minutos, estamos a minutos de que inicie la marcha que va a partir del Monumento a la Revolución hacia las instalaciones de Televisa Chapultepec también va a ver en Veracruz nos dice Lenin Suri desde San Diego, California comparto el futuro ya no hay que salir, lo siento Veracruz también hoy a las 10 pm, gracias apaga la tele enciende tu mente apague la tele y prendan Twitter no más PRI saludos desde Montreal, Canadá infórmale a los policías porque la marcha y muestren videos por suerte aquí en el Distrito Federal no hemos tenido ningún problema de represión no es así en otras ciudades ya vimos el caso de Oaxaca recientemente en la marcha de la semana pasada del fin de semana pasado la detención de estos chicos que estaban manifestándose y también en donde fue en Monterrey si no me recuerdo la detención de estas chicas también no recuerdo fue en el norte del país no recuerdo muy bien donde preparado las palomitas para ver a Nicops en acción síganlo gracias aunque te duela un abrazo un besote preparan New York presente en la lucha mañana se tomará el Tabasco a las 5 de la tarde saludos de Tabasco gracias ZZ Pantoja por la información si tienes el evento en Facebook lo puedes poner en el chat está permitido poner urls aquí en el chat